El punto noveno es la acción cuenta de excedencia de transferencias de créditos número 1. En la Comisión de Economía, Fíjense y Personal también se trata este tema de la transferencia de créditos número 1 barra 2020. Se transfieren 2.000 euros de la partida 4440-22699 de otros gastos diversos a la 4440-4801 a las asociaciones de padres de alumnos. El decreto, en este caso el 17 de abril de 2012, viene considerando la inexistencia de consignación productiva suficiente en el presupuesto de gastos de este Ayuntamiento para el presente ejercicio al objeto de poder realizar las transferencias acordadas en el convenio de colaboración entre este Ayuntamiento y los centros escolares de este municipio para la promoción y sensibilización en materia de sostenibilidad. En la Comisión de Economía, Fíjense y Personal, Fíjense y Personal, Fíjense y Personal, Fíjense y Personal, Fíjense y Personal y el Departamento de la Comisión de Economía, Fíjense y Personal, 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 Fíjense y Personal. Fíjense y Personal, Fíjense y Personal